El gran árbol de Navidad en torno al que girará la iluminación navideña de la ciudad ha emergido la mañana de este martes en pleno centro de León. Y es que durante la pasada noche los operarios se han apresurado a darle forma a esta instalación que este año se situará en la plaza de Santo Domingo debido a las obras de remodelación de la Plaza Mayor. Aún falta darle el último toque y es que al igual que en los últimos años unas guirnaldas lumínicas colgarán de lo alto del árbol para darle color a toda la plaza e iluminar así la Navidad de una forma diferente. Habrá que esperar al próximo viernes 29 cuando a partir de las seis y media de la tarde el alcalde de León apriete el botón y encenderá la Navidad en León precisamente desde Santo Domingo donde se anuncian sorpresas para dar la bienvenida a la época más mágica del año.